Bienvenido al Hospital Shriners. Soy Sara, una de las enfermeras aquí y estos son algunos niños que se han sometido a cirugía en Shriners, como tú. Soy Katie y tuve cirugías en mis piernas. Soy Alia y he tenido cuatro cirugías. Soy Jaden y me arreglaron los pies. Soy Chloe y tuve una cirugía de fusión espinal. Soy Dawn y este es Clayton. Le hicieron una cirugía en los pies y les fue muy bien. Cuidamos muy bien a todos nuestros niños, ¿verdad? Sí, también te cuidaremos muy bien a ti y a tus padres. La cirugía también puede ser difícil para ellos. Vamos a mostrarte qué esperar. Después de este vídeo puedes ver cómo cuidamos especialmente a bebés y niños que se someten a una fusión espinal o a una cirugía de cadera. ¿Estás listo? ¡Vamos! En la mañana de su cirugía pasarás por la puerta de entrada y te registrarás aquí en el mostrador de bienvenida. Ahí es donde obtendrás este dispositivo. Esto te indicará cuando es el momento de registrarte para que tus padres puedan completar la documentación. Luego, un voluntario lo llevará al área de recuperación y de preparación prequirúrgica donde te prepararán para la cirugía. Ese es también el lugar donde vendrás después de la cirugía. Allí conocerás a la enfermera que te cuidará. Lo que más me gusta de Shriners es que te tratan como si fuera su propia familia. Shriners es realmente increíble. No tengas miedo. Tu enfermera te pedirá que te quites las joyas y los aretes, lentes o lentes de contacto y el esmalte de uñas, si no lo hiciste en tu casa. Y también que te quites los calcetines, especialmente si son malolientes. Tu enfermera te tomará la temperatura, medirá qué tan alto eres y cuánto pesas. Ella también te tomará la presión arterial. Este brazalete simplemente se envuelve alrededor de tu brazo y se llena de aire para que se sienta como un gran abrazo. Luego, te pondrás una bata de hospital. Muy de moda. Ahora estás vestido para la cirugía. Te colocarán una vía entravenosa en tu brazo en esta habitación mientras estás despierto o más tarde en la sala de operaciones después de que estás dormido. Una vía entravenosa es solo un pequeño tubo que va en tu brazo. Es como una pequeña pajita para tus venas. Puedes sentir un pequeño pellizco solo por un segundo. Si estás nervioso acerca de esto, una especialista en recreación infantil te ayudará a superarlo. La intravenosa permanece en tu brazo durante la cirugía para administrarte líquidos o medicamentos. No duele en absoluto. Es algo que tienes que hacer. No tengo idea cómo se sintió la intravenosa porque estaba dormida. Está ahí para ayudarte. No es como una inyección o algo así. Es muy rápido. Solo un pellizco y listo antes de que te des cuenta. Después de eso, conocerás a alguien en tu equipo de anestesia. Son las personas que te administrarán el medicamento para dormir cuando estés en el quirófano. Ahora estás listo para ir al quirófano. Tus padres no pueden ir contigo, así que aquí es donde recibes abrazos y besos y te dicen te vemos luego. Tus padres te esperarán en la sala de espera de la cirugía, que está justo al lado de la sala de recuperación. Les haremos saber a tus padres cuando terminen tu cirugía y cuando podrán ir a verte. Este es el quirófano, donde te someterás a la cirugía. Está muy bien iluminado para que el equipo de cirugía pueda ver lo que están haciendo. También es un poco frío, pero no te preocupes. Te cubriremos con una bonita manta cálida. Te pondrán un pulsímetro en el dedo que nos dice cuánto oxígeno hay en tu sangre. Simplemente parece que alguien está sosteniendo tu dedo. También recibirás tres pequeñas calcomanías en tu pecho. Estas monitorean tu corazón durante la cirugía. Se sienten un poco fríos y pegajosos. Luego, el equipo de anestesia te aplicará un medicamento para dormir. Hay dos maneras de hacer esto. Puede ser una máscara como esta. Todo lo que tienes que hacer es respirar. Podemos hacer que la máscara tenga un delicioso sabor como cereza, fresa, naranjas u otras opciones. O podemos darte el medicamento para dormir a través de la vía intravenosa que colocamos en tu brazo antes. No es una inyección. No hay aguja. Simplemente va en tu tubo intravenoso. La medicina del sueño te permite entrar en un sueño de cirugía. Un sueño de cirugía es diferente de un sueño nocturno normal. No sentirás ni escucharás nada. No puedes simplemente despertar en cualquier momento. Tu equipo de anestesia se asegura de que solo te despiertes cuando sea el momento de que te despiertes. Y listo. Te despertarás aquí mismo en la sala de recuperación, también conocida como la sala de despertador. Hola, la cirugía ha terminado. Ya está. Lo hiciste genial. No recordarás tu cirugía y puede parecer que fue solo un minuto que tomaste tu medicamento para dormir. Puede que no recuerdes nada por un tiempo y eso es normal. Mi madre me dijo que no dejaba de preguntarle si ya me habían operado y ella se reía. Cuando te despiertes, es posible que tengas una máscara de oxígeno o un tubo soplando aire en tu cara. Es solo para asegurarse de que estás respirando bien. La mejor parte de despertarse es encontrar un pequeño regalo al final de tu cama. Ahora que estás despierto, tu familia puede venir a verte. Dos personas a la vez y deben tener al menos 14 años. Puedes sentir que necesitas vomitar y algunos niños a veces lo hacen. Después puedes sentir un poco de náuseas, pero no vomiter. Sentí un poco de malestar estomacal, pero no vomiter. Puedes sentir picazón por un tiempo y eso es normal. Después de la cirugía, sentí picazón en mi cuello y en mis brazos. Cuando me desperté, no me picaba y tampoco sentía dolor. Te daremos un medicamento para ayudar a tu estómago y a tu picazón. Cuando te sientas mejor, puedes tener trozos de hielo y luego un poco de agua. Usamos una escala del dolor para que puedas decirle a tu enfermera cómo te sientes. Esto significa que no duele demasiado y esto significa que duele más. Nos muestras cómo te sientes para que sepamos qué tenemos que hacer para que te sientas mejor. Cada vez que me despertaba de la cirugía me dolía un poco, pero había un regalo al final de la cama para que no me preocupara. Entonces las enfermeras me daban un poco de medicamento para el dolor y el dolor desaparecía. En el Hospital Shriners hacemos todo lo posible para asegurarnos de que te sientas cómodo después de la cirugía. Podemos darte medicamentos para el dolor, ya sea con una píldora, líquido o por vía intravenosa. Tu enfermera puede poner hielo o calor en el área de la cirugía para que se sienta mejor y ayudarte a ponerte en una posición más cómoda. También contamos con terapeutas de recreación y especialistas en vida infantil que te ayudarán a relajarte y a proporcionar actividades o juegos divertidos. Cuando te estás divirtiendo, siempre te sientes mejor. Según el tipo de cirugía que tengas y cómo te sientas después, puedes irte a tu casa el mismo día o pasar la noche aquí. Puedes sentirte un poco raro el resto del día y es posible que no te muevas con la misma facilidad. Cuando llegue el momento de irte a casa, obtendrás un paseo en silla de ruedas de primera clase. Puedes sentirte bien en el hospital, pero luego enfermarte en el automóvil. Te daremos algo para llevar a casa. Te llamaremos unos días después de la cirugía para ver cómo estás. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de tu médico y llámanos si tienes preguntas. Adiós. Nos gustaría agradecer a Spirit Halloween por su generosa donación que ha ayudado a Trainers de muchas maneras, como hacer posible este video. Si vas a someterte a una cirugía de columna o cirugía de cadera o si tu bebé se someterá a una cirugía, toma el tiempo para mirar estos videos de cuidados especiales adicionales.